Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estos amigos míos puedan seguir creyendo en eso? Y claro, solo hay una explicación. Solo hay una explicación que es el terror. El terror que infunden las religiones, que es su único valor. El valor que tienen las religiones es el terror. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces el terror, inoculado a los cinco años, cuando el niño no tiene forma de ponerlo bajo el filtro de ninguna razón, razón que todavía no utiliza suficientemente, pues empieza a pensar, dice, joder, ¿esto qué es?